Soy viuda. Y realmente es muy difícil cuando se te ve el compañero de tu vida. En el momento que me curé, supe que yo tenía que hacer algo por mí diferente en la vida. Soy una persona exitosa por tropezarme y levantarme, y no dejarme vencer por nada. Voy a seguir luchando, voy a seguir sacando la vida adelante y hacerlo lo mejor posible. Me hace feliz valorarme, porque eso me da seguridad y me hace ver todos los éxitos que he ido logrando poco a poco. Me considero exitosa porque encontré el amor de mi vida y con el amor de mi vida estoy formando una familia. No, las oportunidades tienes que salir a buscarlas. O sea, no creo que suceda nunca que ding dong soy la oportunidad. Pues no, porque la vida no se entera de lo que necesitas si tú no levantas la manita y sales y lo haces. Los éxitos y los fracasos son, como en la cocina, la sal y la pimienta. Es lo que te va a dar el sabor de la vida. Conseguí llegar a mi sueño y cumplirlo, hacerlo realidad. Y estoy en un punto en donde ahora quiero ponerme más retos, porque sé que se puede. La vida es movimiento. Esa vitalidad que te da la libertad es invaluable y vale la pena descubrirla. Mi más grande deseo para mi hijo es que sea feliz. La mujer que mueve es la mujer que toma lo que tiene enfrente y a partir de ahí construye. A esta edad aprendí a no rendirme, a no rendirme nunca. No hay ningún lugar a donde llegar. La vida misma es el gran viaje. No sé, tal vez en un futuro hasta llegue a enamorarme otra vez.